prepárate para la fantasía que no sabías que querías cuando jennifer lópez interactúa con un meca bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge y esta semana vimos en netflix la película atlas una película vitalidad cuestionable que creo que me ha hecho perder la voz no todo es malo en esta película si te gusta lo que es videojuegos como titan for como battle tech o quieres ver una película que haga una especie de crítica sobre el uso de la inteligencia artificial puede que atlas te resulte interesante la película nos presenta a jennifer lópez como atlas es el personaje principal ella vive una sociedad futurista que ha desarrollado una inteligencia artificial tan avanzada que ya no son simples robots y tus computadoras ya son prácticamente personas y entre ellos está harlan muy parecido a roy bat y decide crear una guerra contra los abusos de los humanos matando millones de personas atlas es asignada a una misión en otro planeta para localizar a harlan en el proceso la misión se complica y atlas tiene que establecer esta relación con la inteligencia artificial smith que aborda el traje de batalla en el que ella está ahora mismo atrapada solamente para recordarles la humana se llama atlas y la máquina se llama smith la humana tiene nombre robot el robot tiene nombre de humano es una película que empieza bien entretenida como los primeros cinco o diez minutos estableciéndote todo este mundo pero poco a poco la película va bajando calidad y luego te das cuenta que no estás viendo a jennifer lópez estás yendo a jennifer lópez sentada toda la película sacudiéndose ella misma pretendiendo que está manejando o piloteando este aparato mientras que el aparato en sí le han desarrollado la personalidad bien genérica como una especie de interés no romántico pero un interés supuestamente de amistad a pesar que tiene las actuaciones de simul y un marx tron es en el que weas que los tres son muy buenos actores dentro de sus respectivos rubros esta película realmente están sobrando realmente son bien bien genéricos las escenas de acción están muy cool especial porque casi todas las escenas son los mecas peleando ha dicho esta película me puso a pensar que después de pacific ring no hemos visto nada más con robots gigantes ni siquiera estoy contando transformers ni el meca gozilla en gozilla versus con nada que sea enteramente de robots o personas pilotando robots o battle suits no hemos visto nada es una lástima que de pacific ring lleguemos a atlas si eres fanático los mecas puede que te guste de ser fanático de jennifer lópez puede que te guste solo que no vas a ver a jennifer lópez bailando vas a verla ella mediándose en una silla pretendiendo que está caminando en un traje mecánico muchas gracias por acompañarnos debido a la ruta el vídeo luego la próxima